Buenas tardes, hoy vamos a hacer el experimento de fenotipo de la mucha de las frutas. Para eso necesitamos diferentes elementos, que son cuatro vasos esterilizados, una es papeleta de gelatina sin sabor, removedos, bananos, vinagre, algodón, gaza y compito Buenas tardes, como mi compañero le informó, nosotros vamos a hacer el experimento de fenotipo de la mosca de la fruta. Bueno, el primer paso es poner durante 40 minutos en agua hervida los vasos. Bueno, pues mi compañero ya está listo los vasos, entonces vamos a hacer los los vasos, que es, cogemos un banano, lo echamos en la licuadora, cogemos 80 milímetros de agua, lo echamos, luego ponemos la gelatina sin sabor, y la echamos, y después echamos un centímetro de vinagre, para que se le quine a los ojos, para que nos coja a otros cuando los dejemos fuera. Pues, lo licuamos. Bueno, pues, lo echamos un poquito en el calabar. Bueno, pues, lo echamos un poquito en el calabar. Bueno, para hacer los tapones, para tapar los rasgos, se necesita algodón y gaza. Bueno, el proceso de eso es poner el algodón encima de la gaza, y entonces lo encerramos. Y formamos una especie como la bolita, para cuando se meta, como que llegue y haga presión. Bueno, por último, cogemos los rasgos, los taponamos, los taponamos tres rasgos nada más, para que dejamos los tapados y los ponemos en un lugar, de la cocina, puede ser, y bajamos el tapado para que las moscas entren y taparlas. Bueno, ya después de un día, se atraparon las moscas. Eso es lo que significa. Bueno, ahora, ya después de tener las moscas, los dejemos adormirlas. Bueno, abrimos los tapitos, como para poder meter los tapitos. Bueno, abrimos los tapitos, como para poder meter los tapitos. Bueno, abrimos los tapitos, como para poder meter los tapitos. Bueno, abrimos los tapitos. Bueno, y ahora, esperamos la sangre. Bueno, como vemos, ya están dormidas. Ahora, procedemos a atacarlas. Sacamos los copitos. Bueno, uno se queda más. Ahora los desapamos. Y, ponemos la sangre. ¿Qué pasa, Carla? Tomamos este copito que nos quedó. Ahora ponemos a Carla. Con un pincel bien mojado para que las focas se peguen a él. ¿Me puedo? ¿Me puedo o qué? ¿Me puedo? ¿Me puedo? ¿Me puedo? ¿Me puedo? Bueno, ahora, sacadas las mostras, procedemos a mirar el macho y la hembra. Con una lupa podemos diferenciar del macho y la hembra. Las hembras tienen el rabo ovalado y los machos tienen de punta. Podemos ver que las hembras son más grandes que los machos. Ahora, bueno, ahora, ya podemos ver que cogimos dos, un macho y una hembra y lo metimos en cada trastro, los cuatro trastros que habíamos hecho. Y en cada uno metemos un macho y una hembra. Un macho y una hembra. ¿Qué pasa? Bueno. Gracias por ver el video.